Bueno, este que es el de continuidad, que me lo he saltado un poco porque yo creo que es bastante fácil, ya veremos mañana. 2x cuadrado. Sí, esto es una función a trozos, cachos o pedazos. Ah, y luego hay otra idea así, muy generalizada, que el profesor tiene que ser serio y, bueno, que tiene que ser, hay que ver, que no se equivoca, que es no sé qué. Claro. Así nos va. Ah, es que tú haces broma, es que tú no te lo tomas en serio. Digo, no, no, me lo tomo muy en serio, por eso doy clase así. Bueno, hay gente que es como un poco un protocolo, es como si fueran a misa o algo, por eso tienen que ser, y si no es así, está rompiendo unas reglas. Bueno, lo primero, lo que me has dicho, que hay que estudiar si cada una de estas funciones es continua en el intervalo en que está definida. ¿Vale? Esta es un polinomio, esta es continua, no tiene problema. Pero el logaritmo sí que podía dar algún problema. Podría, pero no lo da. ¿Por qué? Porque este logaritmo, el dominio de esta función sería desde 1 a más infinito. ¿Sí o no? Lo de dentro tiene que ser mayor que 0, x menos 1 mayor o igual que 0, mayor o igual no mayor que 0, es x mayor que 1. Entonces el dominio es de 1 a más infinito. Como está definida del 2 para adelante, no me va a dar ningún problema. Entonces, en el intervalo en que está definida es continua. Si esto fuera x mayor que 0, tendría un problema. Porque de 0 a 1 no estaría definida. Muy bien. Bien, bien. Y ahora, el único punto que me falta de estudiar donde es continua o no, es este. El 2, que es donde salta. Entonces tiene dos parámetros. Ah, vale, que te dan otro dato que es que pasa por 0, 0. Pero eso no viene aquí. Pues no lo has copiado. Porque si no me dan otro dato, no puedo hacerlo. Bueno. Para que sea continua el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiene que ser igual límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sería sustituirla aquí. Sería 2. Sería 8. Más 2a. Más p. ¿Ok? Y por la derecha sería logaritmo neperiano. De 2 menos 1, logaritmo neperiano de 1, 0. Entonces, de aquí me sale una ecuación. 8 más 2a, porque los límites laterales. Me falta el valor de la función, que sería este, también. Y de otra ecuación me sale de que pasa por 0, 0. El 0 está definido aquí. Entonces, f de 0 es 0. Sería que 2 por 0 al cuadrado, más a por 0. Más b igual a 0. Con lo cual, b vale 0 y sustituyendo que b vale 0 aquí, me queda que 8 más 2a, más 0, igual a 0. Con lo cual, a vale menos 4. ¡Bien! Y ya hemos terminado con el del examen. Y ya hemos terminado con el del examen.